Hoy tengo un espalto más grande, mejor que cualquier pistola Cristo vino a salvarme, siempre mi vida controla Nunca podré olvidarme, la razón de viviré es por él Siempre confiado, y por siempre en tu amor confiaré Y por siempre en tu amor confiaré Vengo yo, improvisando, pa' Cristo, pa' Cristo, el Espíritu Santo No sé qué hacer, no sé qué hacer, osultado, cantándola, Cristo Para que estupe improvisando en la mente, no me siento osultado, Cristo está presente No sé qué hacer, no sé, cantando No sé qué hacer, no sé qué hacer, no sé qué hacer Hoy tengo un espalto más grande, mejor que cualquier pistola Cristo vino a salvarme, siempre mi vida controla Nunca podré olvidarme, la razón de viviré es por él Siempre confiado, y por siempre en tu amor confiaré Sigo cantando a Jesucristo, improvisando a Jesucristo Lo que tengo en la mente, un nuevo disco para Jesucristo No sé qué hacer, pa' que tú veas, tú sabes cómo es esto Esprovisando, sin violencia, sin sexo Pa' que tú veas, osultado, de Venezuela Sigo cantando a Jesucristo, aquí sacando, no sé qué hacer Sale el espíritu tanto Hoy tengo un espalto más grande, mejor que cualquier pistola Cristo vino a salvarme, y por siempre mi vida controla Nunca podré olvidarme, la razón de viviré es por él Siempre confiado, y por siempre en tu amor confiaré Y por siempre en tu amor confiaré Este fue, Joté Gustavo, ye 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 Pa' que tú veas, pronto Cristo viene y se acerca Con el disco nuevo, ye ye Dios bendiga al pueblo de Engraé y a Venezuela Cuídese, Dios bendiga Quiero cantarte mi Cristo a mi Dios Gracias por otro día más Quiero cantarte Cristo a mi Dios Gracias por otro día más Para que tú veas, venga yo cantando Cantándote Cristo a mi Dios Espíritu Santo Por eso te amamos, por eso te digo Padre, Hijo, Espíritu Santo Padre, Hijo, Espíritu Santo Tú eres mi Dios Tú eres mi Dios Tú eres mi Dios Tú eres mi Dios En los momentos malos Tú viste conmigo Por nosotros viste Jesús Por eso te amo, Jesucristo Te amamos, Espíritu de Dios Ando improvisando de la mente Me presento resultados Pa' que vea Eprovisando el día viviente Poco a poco yo cantando Poco a poco Eprovisando a José, Cristo y el Pac Quiero decirte Santo Para que tú veas Solamente español Yo me voy pa' Chile O pa' por Dios Pero no me quiero ir Pa' esos países Mucho frío Gloria Estoy aquí en Colombia Aprovisando Yo no soy colombiano Soy venezolano Gracias a Dios Me siento orgulloso Porque nací El mejor país Venezuela El mejor país Que es este Venezuela va a cambiar En el nombre de Jesús Tú eres mi Dios Y yo aprovechando Y yo aprovechando De la mente Me presento resultados Pa' que vea Y yo aprovechando Y yo aprovechando Y yo necesito Solamente Aproviso Todo el tiempo Todo lo que canto Porque tú me lo pides Que la mano Y yo te voy a poner Es porque tú veas Eres mi Dios Es porque tú veas Como suena Y yo aprovechando De la mente Pa' que veas Y yo cantando Y yo necesito Te entretene Pa' que te vea Le canto Mi quito Te sabe Por eso Pa' que me dio Mi quito Ya viene Por eso En el agua Por lo poco Dejame ver Y comienza Tú eres mi Dios Tú eres mi Dios Sigo improvisando Poco a poco De la mente De la mente Poco a poco Yo soy cristiano Mames Yo soy cristiano Se fue Yo te alabo Cristo, con el corazón, yo te quiero tanto, y te lo digo con esta adoración Señor. Jesucristo, yo te quiero, Jesucristo, yo te quiero. Tú sabes cuánto te amo, te quiero tanto, tanto, mi Señor Jesucristo, te amo porque tú eres el camino y la verdad. Por eso te quiero tanto, 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 porque tú eres el único que tengo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Yo te quiero tanto, yo te quiero mucho, yo te quiero tanto, yo te quiero mucho, yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero. Yo te quiero tanto Yo te quiero tanto Yo te amo tanto Solo para ti y nunca te voy a cambiar Jesucristo yo Yo no te voy a cambiar nunca Te quiero tanto Si cuando yo tenía COVID Tuviste el único que estuvo conmigo Yo no vivo tanto Jesucristo Yo te quiero Jesucristo Yo te quiero Aleluya Oye Dios Jesucristo Yo te quiero mucho Gracias Señor por esta oración Jesucristo Jesucristo Yo te quiero Jesucristo 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 Yo te quiero Que la guardia De fuego sustado De a la vida Gracias por ver el video 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 Bye 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 Bye